hey como están todos estamos aquí noticia whatafog y hoy vamos a hablar una noticia de deportes y hoy vamos a hablar sobre fútbol y es un caso de otto luis suárez otro jugador que se hace a lo a luis suárez y por qué le digo pues en los últimos minutos del partido entre el equipo el chelsea y el everton que es correspondiente a los cortos de final de la efe cup el juego de la selección española diego costa fue expulsado luego de darle una mordida a garrett barry al minuto 84 del partido costa recibió una falta por parte de barry el delantero se levantó rápidamente y encaró al mediocampista inglés lo van a amagar con pegarle un cabezazo el ex jugador del atlético de madrid hace acercó a su cara y como si fuera un vil vampiro lo mordió al cuello en el cuello al jugador del everton si quieres ver el vídeo ahí te voy a dejar el link en la descripción bueno es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos